Dentro de otros impuestos y recaudaciones que se pretenden aumentar por parte del gobierno departamental, acá vemos que se cumple con una de las patas de la receta señalada, la austeridad financiera. Pero vamos a la otra pata, la reducción del gasto público. Del año pasado a este, la Intendencia Departamental aumentó el gasto del rubro cero en 250 millones de pesos para el pago de salarios, compensaciones, cargas legales, directores, personal de confianza y contratos con asesores. Se pretende crear un cargo de superdirector con un costo de casi 200.000 pesos por mes, lo que llevaría en los próximos 5 años a casi 17 millones de pesos con las cargas legales. Un nuevo contador que ascendería a 7 millones y medio en los próximos 5 años, cuatro secretarías y centros de mediación, que engrosan aún más el organigrama de la Intendencia, por ende el aumento. Todo esto sumado a más de 8 millones de pesos anuales para gastar en publicidad. Esta es la segunda pata de la receta de austeridad. La reducción del gasto público y por lo expuesto acá, vemos que no se cumple. Así que podemos decir que este presupuesto quinquenal se aleja bastante del concepto de autoridad, pues aumenta los impuestos y aumenta también los gastos burocráticos. En cuanto a las inversiones, a las cuales nosotros no nos oponemos, destaco una modestidad a la hora del desarrollo integral del Departamento. Las obras de mayor porte son financiadas por organismos nacionales y desde el presupuesto departamental, básicamente se destina al funcionamiento de la Intendencia. En suma, este presupuesto apunta a la presión fiscal a través de aumentos dispuestos, la solvencia para dar publicidad y el modesto beneficio que se le devuelve a la población de Florida. Gracias. 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 Gracias.